Hola, tígeres, bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a un nuevo video del canal en el que os voy a enseñar a cómo subir el volumen de nuestro micrófono en el ordenador, computadora o laptop, como prefiráis llamarlo. Esto nos facilitará la edición posterior o bueno, si directamente estamos haciendo streaming directos o estamos en otras plataformas, nos permitirá que nuestros suscriptores y nuestros oyentes nos oigan con perfecta claridad, os lo aseguro. Es un tutorial muy fácil, muy sencillo, vamos con la intro y comenzamos con el show. Bien, tigres, lo primero que tenemos que hacer para subir el volumen de nuestro micrófono es simplemente irnos a la barra de tarea de inicio, está aquí, y escribir la palabra sonido, tal cual está escrita aquí. Nos vamos a la parte de configuración de sonido, y aquí nos tenemos que ir a la parte de entrada, no a la de salida, porque la de salida son los altavoces, la salida del sonido, nosotros queremos irnos a la parte de entrada. Como podéis observar, yo tengo seleccionado el micrófono con el que estoy grabando este video, y que el volumen de audio aumenta a medida que yo voy hablando, y que mis palabras salen de la boca. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener seleccionado el micrófono que queremos subir el volumen, como en este caso es este mismo, pues bueno, le damos a propiedades del dispositivo, y vamos con lo siguiente. En propiedades del dispositivo, el volumen del micrófono está al cien por cien, es decir, este volumen es el volumen máximo que mi micrófono es capaz de captar sin reducir la calidad del sonido. Os voy a poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, subiese el volumen que actualmente estoy haciendo, la calidad de mi sonido, disminuiría considerablemente, pero si lo bajamos, estaría dentro de la calidad permitida por el micrófono. Vamos a hacer una comprobación. Probando, 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 bien, como pienso observar, este es el máximo que acepta mi micrófono. Ahora le damos a cerrar y ya estaría. ¿Qué pasa? Hay ordenadores, si no utilizamos Windows diez, que nos aparecería una ventana como esta de aquí. Si nos aparece esta ventana de aquí, pues perfectamente se puede realizar también. Nos iríamos a la parte de niveles y en niveles nos aparece el nivel del micrófono, que como podéis observar, está al cien por cien. Le daríamos a aplicar y aceptar. Y el volumen estaría al máximo. Pues bien, este es el primer método que os voy a enseñar, pero hay otro segundo método. Y para ello, os voy a dejar en la descripción o en los comentarios del vídeo, un link para descargarse el OBS que esto lo que hace el OBS, perdón, que esto lo que nos va a facilitar es básicamente a grabar vídeos con el volumen que nosotros queramos, ¿vale? Estos vídeos luego, bueno, pues podemos modificarlos y pasarlos a formato audio, etcétera. Pero bueno, este programa es muy sencillo y muy útil para que nos permita pasar el audio a volúmenes mayores. Bien, en este caso, yo estoy grabando este vídeo con el video, pero os voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Entonces, lo que de nosotros tenemos que hacer es básicamente irnos a la parte de micrófonos y auxiliares, le damos a ajustes, le damos a propiedades, y elegimos el micrófono que queremos utilizar. Bien, Tigres, una vez hemos seleccionado el micrófono al cual queremos subir el volumen, lo que tenemos que hacer es muy simple, tenemos que irnos a la parte del mezclador de audio, a esta ventana de aquí, y hacer botón con el clic derecho del ratón, le damos, y nos pone propiedades de audio avanzadas, pues bueno, elegimos esta opción, y nos salen los diferentes micrófonos o audios que interactúan en esta grabación, yo quiero que salga el audio del escritorio, y están los dos micrófonos activados, el micrófono del ordenador, y el micrófono con el que estoy grabando actualmente, el micrófono del ordenador lo tengo silenciado, como podéis observar, pero podemos subir el volumen del micrófono con el que estoy grabando, que sería este de aquí, ¿vale? Como podéis observar, el volumen está en cero, cero decibelios, que es el volumen estándar con el que parte actualmente el ordenador y el micrófono con el que estoy grabando, ¿vale? Este sería el cien por cien de que hemos seleccionado antes, ¿vale? Pero si nosotros queremos subirlo, simplemente le daríamos aquí, y el volumen subiría progresivamente, ¿vale? Esa es una técnica que aumenta el volumen, pero que baja la calidad del audio, que hace que se escuche un poquito peor, pero más alto, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Espero que el video tutorial os haya gustado, esta es la segunda manera que también es muy útil para subir el volumen, y si os ha gustado, dadle un súper like, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.